¡Muy buenas amigos de YouTube! ¿Qué tal? Aquí Raúl SGM7 de Gamer comentando en un nuevo gameplay de Farguys. Bueno amigos, nuevo gameplay que os traigo de este gran juegazo y lo primero que muchísimas gracias por el gameplay que grabamos de Farguys. Ayer viernes 7 de enero ni más ni menos que lo reventamos con 4 likes. Solamente faltaban 6 likes más y hubiésemos llegado a los 10 likes. Y hoy sábado 8 de enero vamos a jugar amigos 4 o 5 partidas del show modo difícil. Que hoy sábado 8 de enero pues lo han sacado por tiempo limitado. Y está pues por tiempo limitado pues quedan 3 días y... Bueno está por tiempo limitado solamente por 3 días y 19 horas. Bueno amigos, pues ¿qué consiste el modo difícil? Pues en este caso pues todas nuestras variaciones más difíciles. Crédito Super GD Pro 3. Y si ganamos amigos el show modo difícil nos dan amigos ni más ni menos que 2 coronas. Ojito eh, 2 coronas y nada mal. Y bueno amigos pues vamos a jugar 4 o 5 partidas del show modo difícil. Y aparte amigos tengo una novedad muy importante. Ya está aquí Filbo Fidlepie. Pásate ya por la tienda para hacerte con estos disfraces exclusivos de Esmasburgo. A pesar de las apariencias da la sensación de que Filbo lo está intentando. Así que dale una oportunidad por nosotros. Filbo Fidlepie y el gorro de Bocatorito. Llegan a la tienda del 8 al 11 de enero. Hoy amigos, hoy sábado 8 de enero está disponible amigos el disfrazar completo de Filbo Fidlepie y el gorro de Bocatorito. Y os lo voy a enseñar porque ya está aquí disponible en la tienda. Así que este sería amigos el disfrazar completo de Filbo Fidlepie. Y os lo voy a enseñar. Bueno amigos esta sería la parte inferior del disfraz de Filbo Fidlepie. Y además el legendario cuesta pues unas 5 coronas. La verdad que está bastante bien. Aquí tenemos con la placa, con la esta de alcalde. En este caso la que pone mayor. Y la verdad que está bastante guapísimo. Luego esta sería amigos la parte inferior de Filbo Fidlepie. Que la verdad que está bastante guapísimo. Y luego amigos tenemos por último el gorro de Bocatorito. Que en este caso pues un gorro. Y mira como es el gorro por detrás. Porque es una hamburguesa. Así que la verdad que está bastante guapísimo el gorro de Bocatorito. Pero bueno no es gran cosa la verdad. Y bueno ojito porque el disfraz de Filbo Fidlepie es legendario. Menos el disfraz de gorro de Bocatorito. Que es épico. Eso no lo entiendo yo por qué. Y bueno ojo porque en objetos normales tenemos las siguientes cosas. Tenemos el estampado costuras. Tenemos el color rosa bebé. Luego amigos tenemos la celebración de Forzudo. Vale 4 mil elogios no estaría nada mal. Luego amigos tenemos el protector facial amarillo que te pilló. Luego amigos tenemos la parte superior del Tucán. Que ayer os acordáis que ayer sacaron la parte inferior del Tucán. Pues hoy han sacado amigos la parte superior. Luego amigos tenemos la parte superior de Campeón. Que la verdad que el disfraz de Campeón también me lo podría pillar. Bueno amigos tenemos 3 desafíos diarios que hacer. Lánzate 5 veces que nos dan 2 gemas. Clasificate en cualquier ronda 4 veces que nos dan 8 gemas. Y el tercer y último desafío que tenemos amigos es. Consiga al menos una medalla de bronce en cualquier ronda 2 veces. Que nos dan 6 gemas. Y si completamos las 3 misiones en total amigos nos dan 8 más 6 más 2. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En total amigos nos dan 16 gemas. Así que no está nada mal y tal. Y bueno amigos vamos a comenzar a jugar la primera partida del Show Modo Difícil. Así que ya que estamos pues lo vamos a jugarlo. Así que... Bueno amigos vamos a por la primera partida. Y lo primero que... Y lo primero amigos que ayer... Eh... Hice ayer el... Tuvisteis en primicia amigos el primer gameplay de FIFA 22. Y la verdad que os gustó bastante porque he visto los likes y tal y me ha gustado. Así que... Y bueno amigos recordar que hoy... Que esta tarde... Bueno después de este gameplay de Fall Guys... Vais a tener amigos... Hoy sábado 8 de... Hoy sábado 8 de enero vais a tener amigos... El noveno capítulo de la serie de A Way Out. Con mi compañero y mi gran amigo Spider Giri. Así que se supone que a mi compañero y a mi gran amigo Spider Giri... Que van a poner una tele nueva en su habitación. Y va a tardar un poquillo más. Aunque bueno... Aunque jugar va a poder jugar. Porque me la acaba de comentar antes y tal. Y bueno amigos hemos comenzado ya la primera ronda. Que se supone que es en el modo... Que es el modo difícil. Pues nos va a tocar todas las rondas en difícil. Así que vamos a ver... Que tal empezamos. Primera ronda amigos... La Pirindola. Oye no se si en modo difícil en este caso... Vale yo por lo que se... Eh... Sabemos que es el modo difícil. Pero en este caso... Ostras pues en modo difícil... Cuidado en modo difícil eh. Oye yo creo que yo de modo difícil... No veo yo gran cosa. No se yo donde esta la gracia de modo difícil. Pero bueno. Vale se clasifican 44 personas. Ok. Vamos a ver amigos. Comenzamos la primera ronda. La de modo difícil. Así que vamos a ver por aquí la gente. A lo mejor aquí la gente no va a hacer... No va a poner difícil aquí la gente. Pero bueno. Vale me acabo de dar cuenta que hay algunos... Que van con el disfrazar completo de Philbo. Firiéndole pie. Ojo porque el disfrazar alguno es que se la ha pillado eh. Vale. Menos mal que aquí tiene una suerte. Pasamos del martillo. Vamos a ver por aquí la gente. Vale. Vamos a esperar aquí atrás. Para que pase esta Pirindola. Para que pase este... Vale ya está. Vale ya hay algunos que va... Mira acabo de darme cuenta que hay algunos que va con el disfrazar completo de Balin. Es que el Balin es el mejor. Vale. Me acabo de comerme el rodillo con pinchos. Vamos a ver si puedo pasar esta parte. Ya llevo uno con disfrazar de Cuphead al completo. Vale amigos. Llegamos a la última fase. Y tenemos que clasificarnos sí o sí. Así que yo quiero llegar amigos a la siguiente ronda. Vale. Saltamos. Saltamos directamente aquí. Vale. Vale. Vamos a ver si intentamos llegar. Bueno a la primera. Ojo. No vamos a llegar a clasificarnos. Perfectamente. Me hace bien. Vamos a ir muy rápido. Así que vamos a ver a que pasamos del Cuphead totalmente. Y amigos nos hemos clasificado a la segunda ronda. Oye pues si es verdad que es en modo difícil. Cuidado que nos puede tocar supervivencia en la nieve en plan difícil. Y eso a mi supervivencia en la nieve amigos en plan difícil. No me gustaría a mi hacerlo. Aunque bueno amigos. Tenemos acabado el top 50. Y una de las misiones que tenemos es ganarnos medallas de oro. Algunos van con el disfraz del Patea Nebulosas. Bueno nos hemos clasificado 44 personas. Hay alguno que va con el balén negro. Hay uno con el disfraz al completo del ganso. La próxima vez que salga lo de invitravagancia. Y saquen el disfraz del ganso al completo. Me lo voy a pillar. Me lo voy a pillar porque me gustaría pillarme el disfraz al completo del ganso. Vamos a ver amigos cual es la segunda ronda. Como los dos que hay parejas perfectas me parto. Segunda ronda amigos. Brincos selváticos. A ver si estamos en modo difícil a lo mejor. Puede que lo pongan en difícil. Pero no se sabe. Porque brincos selváticos puede ser una lotería. Vamos a ver. Yo creo. Ah vale vale vale. En modo difícil han puesto los palos estos. No. Ha puesto otra vez. Ojo ha puesto lo mismo de la otra vez. Bueno ha puesto lo de la otra vez. ¿Os acuerdan de lo de la otra vez? ¿No? Así que. Lo del Fall Guys extremo. Pues igual. Lo han puesto creo que a poner si mal no me acuerdo. Así que vamos a ver. Si mal no me acuerdo del Fall Guys extremo. Esto creo que lo han puesto otra vez. Pues en modo difícil amigo. Lo que ha tocado todas las ruedas es difícil. Tiene que saber calcular la distancia. Así que a la hora que vas a saltar en este caso. Vale. Perfecto. Ojo eh. Ojo porque acabo de calcular ahí. Me acabo de pasarme la primera fase sin nada eh. Vamos a ver si llegamos aquí. Perfectamente me hace bien. Cuidado aquí. Que aquí. Esta parte no me gusta para nada. Ojo. Vale vale. Ahí va. Pues subí. Oye. Pero me hubiera pasado esto de primera eh. Vamos a ver. Pasamos. Saltamos. Saltamos. A ver la gente macho. Vale. Se clasifica 30 personas. Los dos primeros se acaban de clasificar ya. Y vamos a ver. Porque aquí la gente no me está dejando en este caso pasar. Y mal. Mira aquí la gente. Chaval aquí. Vale. Perfecto. Vale. Perfecto. Vale. Vamos a llegar a la parte final amigo. Ya nos encontramos en la parte final. Cuidado a la gente que se está clasificando. De momento 9 personas se han clasificado. 15 de momento. Hay que ir rapidito eh. No, 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 no. Por favor. No. No, acaba de caerme gente. Vamos a intentarlo. Pero de todos modos. Cuidado. Vale. Voy a optar por irme otra vez por el mismo sitio. 20 personas. No nos llegará a jugar a borde. En el borde de la muerte. Estamos en el borde de la muerte. Vamos a ver si tenemos clasificado a 26 personas. No, 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 no. Venga ya en serio. Voy a quedar eliminado. Voy a quedar eliminado amigos. 28 clasificados de momento. Pues amigos, no sé qué le pasa a mi balín. Porque vamos, mi balín no sé que no se puede quedar eliminado. Se va a clasificar uno. Ya está. No le sabe, pero bueno. Vale, no sé qué le pasa a mi balín. Eliminados amigos. Pues nada, acabamos eliminados en la segunda ronda amigos. No me lo creo. Pero ojo, mi balín se ha quedado como si estuviera muerto. Se ha quedado ahí sin hacer nada. Vamos, no sé. Es muy raro. Vale, por lo menos la primera fase. La primera, el primer desafío no lo hemos completado. Ah, vale. Es que son dos medallas de bronce. Bueno, pues nos hemos ganado dos gemas y 85 elogios. 7 gemas. 7 de 60 gemas. Y eso que ya nos ganamos ayer la corona. Pero bueno. Vamos a por la segunda, a por la segunda partida amigos. Vamos a jugar en total, si nos da tiempo, 4 o 5 partidas. No se sabe, pero bueno. Vamos, que me tiene que darme tiempo. Pues tengo que editar el vídeo y subirlo directamente. Porque por la tarde amigos, cuando una vez se los vaya nuestro maestro. Bueno, una vez que se los vaya nuestro maestro y mi gran amigo de rojo 31 de gamer. Y nuestro gran amigo de rojo 31 de gamer. Pues haremos amigos, el noveno capítulo de la serie de A Way Out. Así que, bueno. Somos 42 de 60 personas. Vamos a ver si llegamos, pues, a completar la sala. Pero bueno. Bueno, ya hemos jugado amigos, la primera partida. Que la verdad, pues hemos llegado solamente hasta la segunda ronda. La verdad es que la primera partida la hemos jugado regular. Pero bueno, vamos a intentar a ver si llegamos amigos, en la segunda partida. A, pues, llegar por lo menos a la final. Vamos a ver, 60 personas. Vale, primera ronda amigos. Alturas de vértigo. Ok. Bueno, en este caso el modo difícil, pues, trata de pruebas. De las pruebas, todas las pruebas del Fall Guys. Pero en modo difícil, en este caso. Y la verdad que se está por tiempo limitado. Por 3 días y 19 horas o por lo que quede ya. Pues en este caso la verdad que está bastante guapísimo. Ojo, porque aquí en esta fase, cuidado. Uy, 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 no sé, eh. Eh, espera, espera, espera un momento. Hay, en el... No, hay... Cuidado porque está... Ah, Dios, va a ser complicado, eh. Alturas de vértigo no es lo mismo. Porque aquí es un modo difícil y más complicado. Ojo porque salimos de los primeros. De la primera fila. Vale, me acuerdo de dar cuenta que hay algunos que van con el Santa Jack. Que yo no entiendo yo por qué van algunos jugadores con el Santa Jack. Pero bueno. Cuidado aquí porque la gente va a intentar pelear por pasar a la segunda ronda. Vamos a ver, pasamos por aquí. Llegamos a la zona de las bolas, amigos. Voy a la zona de las bolas. Porque aquí las bolas no perdonan en ningún momento. Hay algunos que vamos con el balinan completo. Voy con las plataformas estas. Porque como nos toca aquí una plataforma, estamos muertos. Vale, me he comido esa bola. Vale, llegamos a la parte, amigos. Donde están los... Los estos, los rodillos. Así que los rodillos con pinchos. Vamos a ver si esto lo pasa a la primera. Ojo, vale. Vale, vale. Deja de votar, deja de votar, deja de votar. Pero bueno. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. A ver, a ver, a ver. Un momento, a ver un momento. Pero ¿por qué? No me deja aquí mi personaje acceder aquí. ¿Se ha quedado ahí mi personaje? Haciendo el long guía y no sé. Vale, si ya se empieza la clasificación aquí la gente. Cuida aquí, eh. Cuida aquí porque la gente ya se está empezando a clasificar. Mal lo llevamos. Vale, vamos por aquí. Vale, perfecto. Vamos a llegar a clasificarnos en la segunda ronda fácilmente. Pero bueno, me acaba de agarrarme. Ahí hay el 2B, pero por lo menos nos ha ayudado a pasar a la segunda ronda. Vale, la medalla de bronce la había complicado. Vamos a ver, aquí tenemos aquí un Philbo Fiddlepie. Que vamos a ver si se va a llegar a clasificar uno el Philbo Fiddlepie. Porque le veo muy complicado que el Philbo Fiddlepie pase a la segunda ronda. Vamos a ver. Pues se va a quedar eliminado el Philbo Fiddlepie. Y amigos, según... Bueno, ya nos hemos pasado, amigos, el segundo desafío. Vamos a ver. De 60 personas nos hemos clasificado. El Philbo 44. Se ha caído del Among Us y todo. Vale, hay un Philbo Fiddlepie que se ha clasificado. Ok. Hay un Balin, que el Balin también se ha clasificado. El Santa Jack también se ha clasificado. Vamos a ver, amigos, cuál es la segunda ronda. Que como nos toque otra vez brincos selváticos. Que no se le ponga a mi personaje a hacer el gamba. Porque vamos... Porque me ha costado muchísimo, además, llegar a la segunda ronda. Pero bueno. Vale, vamos a ver cuál es la segunda ronda, amigos. Segunda ronda, Fiebre Medieval. Vale, Fiebre Medieval es una de las rondas que se me da de lujo. Así que... Pero a ver cómo han puesto Fiebre Medieval. Porque me interesaría a mí verlo. Si fuera, por ejemplo, Carrera en la Tundra, ya sería... Ya sabríamos cómo sería en modo difícil. Pero bueno. Vale, han puesto los ventiladores aquí. Pues... Vale, está rodeado con pinchos. Vale. Yo creo que... Vale, además están las hachas en los puentes elevadizos. Ok. Vale. Se clasifican 32 personas. Ahora sí. La segunda partida tenemos que pasar sí o sí a la segunda ronda. No vamos a tomar en serio. Porque aquí la segunda partida... Tiene que valer la primera... Tiene que valer esto. Vale, ojito. Me acordé de la cuenta que hay un hacha que va... Mazo de rápido. Y es que en esto consiste... Y en eso consiste el modo difícil. Vengo que... Que te toca la ronda difícil. ¡Eh! Madre de mi vida. Pero porque siempre queda haciendo... Eh... Mi personaje el gamba. Pero bueno. Pero flota. Madre mía. Mi personaje. Por favor. Si me caigo justo en el final. No sé por qué. ¿Qué le pasa a mi personaje? Venga. Vale. Buena. Buenísima. 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 Con las hachas. Con las hachas sí que va a ser la de una. ¿Eh? Vale. Vale. La gente ya está empezando a clasificarse. Vale. Se está empezando a clasificar. Pasamos el primer rodillo con pincho. ¡No! Además no me he dado cuenta. Además me caigo. Madre mía. Madre mía. F, amigos. Pero bueno, macho. Vale. 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 Esto hay que pasar lo de una. Esto hay que pasar lo de una. Esto hay que pasar lo... Pero porque me... Ahora mi amor. No estoy teniendo suerte hoy. Porque vamos. Me estoy cayendo todo el rato. Vale. Tengo que intentar pasar esto. 28, 20... Me voy a quedar clasificado. Nada. No me lo creo. Caemos otra vez. Eliminados en la segunda ronda, amigos. Segunda partida. Y en la segunda ronda volvemos a caer. No me lo creo. En serio. Pues nada, amigos. Otra vez eliminados en la segunda... Vale. Por lo menos segundo desafío ya completo. Pero bueno. Es que mi personaje se me queda haciendo yer gamba. No sé qué le pasa. Nos hemos ganado 6 gemas y 85. 5 elogios. 13 de 60 gemas. Y no sé qué le pasa a mi personaje. Pero es que... Madre mía. Valid. Tómatelo en serio, por favor. Tómatelo en serio. Vamos a por la tercera partida, amigos. Del show modo difícil. Vale. Solamente ya nos quedaría la de clasificarnos. Así que... Y nos pasaríamos los 3 desafíos en poco tiempo. Así que... Bueno, ojito. Porque aquí mi Balin no se le está tomándolo en serio hoy, ¿eh? Hoy está mi Balin dormido hoy, yo creo, ¿eh? No sé. Pero, Balin, tómatelo en serio. Porque... Nada más que llegas a la segunda ronda. Vale. Tiene que haber 40 jugadores. Y yo no entiendo por qué ahora se acaban de desconectar dos jugadores. Yo es que no lo entiendo. Pero bueno. Vamos a ver. Se tiene que llegar a clasificar otra dos... Tiene que haber 40 personas. Si no hay 40 personas, la partida no comienza. Madre mía. Ahora no mejoró. No mejoró. ¿Ves? Ahora 37 de 60 jugadores. Mal lo llevamos. Mal lo llevamos ahora mismo. Vale. Ahora. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. De potra. Va a comenzar esto de potra, ¿eh? 58 de 60 personas. Tendría que haber comenzado... Ahí directamente ya la partida. La tercera partida tendría que haber comenzado en ese punto ya. Con 58. Pues al final comienza con 58 personas, ¿eh? Primera ronda, amigos. Bueno. Primera ronda, amigos. Frenesis selvático. Tenemos que llegar a clasificarnos. Por favor, macho. Es que yo no sé qué le pasa hoy a mi... Hoy no sé qué le pasa hoy a mi personaje. Pero es que hoy... Hoy está dormido hoy, ¿eh? Hoy... Hoy... Hoy Balin está dormido hoy, me parece a mí, ¿eh? Bueno. Vamos a ver, amigos. Una de las rondas que se nos da bien y es la de... Bueno. Cuidado porque me acabo de dar cuenta que están los ventiladores en la parte de los rinocerontes. Y eso no me gusta. Vale. Pues hay que intentarlo. Se clasifican 40 jugadores porque solamente somos 58. Así que... Comenzamos, amigos, la primera ronda. Y vamos a ver por qué. No, menos... Bueno, menos mal que me le he llegado a pasar esto de potra. Menos mal, ¿eh? Vale. Aquí en ese truco siempre saltando. Siempre saltando. Vale. Llegamos a esta parte. Esta parte nos la pasamos fácilmente. Vamos por aquí arriba. A ver, si no... Madre de mí. He tenido más mala suerte que me tengo que caerme justo en vez de arriba y tengo que caerme abajo. En serio. No sé, pero es que la mala suerte... Hoy tengo más mala suerte. Hoy, otra vez. Creo que no lo creo. En serio. Hostia, hoy el rinoceronte. Si tenemos suerte el rinoceronte no nos da, ¿eh? Vale, 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 vale. Hemos pasado el rinoceronte tan cual, ¿eh? Vale. Vamos a hacer la entrada que lo solemos hacer. Y esto cuando baje... Que tiene que ser justo en el momento preciso de hacerlo. A la segunda ronda. Madre mía. Vale. Vamos a ver 23... Vale. Esta ronda se va a pasar muy rápido porque la gente ya se sabe el truco, obviamente. Y ya está, quedan... Pues ya está. Pues un jugador más que va a ser el dromedario que se acaba de clasificarse. Top 50. Medalla de bronce. Me digo así. Ya me he conseguido la medalla de bronce. Ya me lo he conseguido ya. Pues de los 58 personas que éramos nos hemos clasificado 40 jugadores. Me acabo de dar cuenta que hay un Jack en la partida. Dos con el disfraz de Capgetar completo. Un Santa Jack. Que no entiendo yo por qué. Pero bueno. Vamos a ver, amigos, cuál es la segunda ronda. Pero... No sé qué le pasa hoy a mi personaje. Pero bueno. Es que yo no tengo ni idea qué le pasa hoy a mi personaje. Que hoy mi personaje. Que hoy Valino. Y está como indispuesto. No sé qué le pasa. Bueno. La segunda ronda, amigos. Y tiene que ser el Rascafangos. Di que sí. No podría ser por lo menos, por ejemplo, lava escaladora. No. Tiene que ser el Rascafangos. Madre mía. Y además así. Sin nada, ¿eh? Así que... Vamos a... Bueno. Además, cuidado. Que hay ventilador en el Rascafangos. No me gusta. Va a ir ventilador y todo, ¿eh? Pero bueno. Vamos a intentar clasificarnos en el Rascafangos. Por lo menos. Estamos en la segunda partida. Cuidado. Ya sabemos que tenemos que pasar aquí olímpicamente. De los espectáculos de pinball. Es gente que hayas empezado a eliminar ya. Y obviamente no quiero ser uno de ellos. Vamos a ver. Paso por aquí a las plataformas. Vamos por aquí bien. Vale. 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 No, no, no. No te me quedes fuera, tío. No. No me lo creo. Vale, vale. Tengo otra oportunidad. Hay el fango. Hay el fango. Hay el fango. Hay el fango. No, pero... Sin comentar. Pero bueno. Macho, pero qué mala suerte. Igual. La segunda partida. La tercera partida. Igual. Igual. También la tercera partida. Igual. Madre mía. Pero madre mía. Por favor. Pero que lo bien que iba. Y me tengo que caerme justo cuando estaba a punto de llegar a la segunda fase. Di que sí. Di que sí. Vale. Hoy te estás saliendo. Hoy, Valín, te estás saliendo automáticamente en esta partida. Hoy te estás luciendo hoy. Hoy te estás luciendo. Tengo que decir la verdad. Valín, hoy te estás luciendo en esta partida. Te estás luciendo hoy en el modo difícil. No me dejas ni pasar de la segunda ronda. Tengo que decir la verdad. Madre mía. Pues nada, amigo. Vamos a por la cuarta partida del show. Modo difícil. Y a lo mejor vamos a ver. Porque como no lleguemos a pasar a la segunda ronda. Pues va a ser que no sé qué le pasó ya al Valín hoy. Vale. Vamos a ver. Tiene que haber... Espera un momento. Si tiene que haber casi 40 personas. Porque ahora quitéis a uno. Es que yo no entiendo. Había 38. Ahora hay 37. Vamos a ver. Pues no sé qué pasa hoy, amigos. Pues no sé qué está pasando hoy. Pero bueno. No sé. Vamos a ver. Tiene que haber 37 de... Tiene que haber 40 jugadores para que comience la partida. Aleluya. Como siempre tiene que comenzar la partida. Justo cuando quede ya nada. Y espérate. Y ahora se va a rellenar la sala. Ya verás. Ya verás como ahora se rellena la sala. O a lo mejor no, eh. Nada. 59. Primera ronda, amigos. Bolea de fans. Pues vamos a ver. Porque la cuarta ronda... La cuarta partida puede estar bien. Pero bueno. No se sabe. Pero nada. Hoy mi Valín no se lo está tomando hoy en serio hoy, eh. Hoy Valín no se lo está tomando en serio. Por lo que yo estoy viendo... Valín hoy no se lo está tomando en serio. Salimos además en la primera... En la primera fila. Vale. Comenzamos. Bolea de fans, amigos. Comenzamos la primera ronda. Vale. Ojo porque no sé ni cómo. Vale. Perfecto. Vamos bien ahí. Vamos bien de momento. Saltamos. Vale. Hemos llegado, amigos. A la segunda fase. Vamos a ver si intentamos llegar aquí. Perfecto. Y madre. Madre mía. ¿En serio por qué la gente me tiene que tirar? ¿En serio por qué la gente me tiene que tirar? Se tiene que poner en medio la gente y la gente se me tiene que tirar. No sé por qué. Miramos al pequeño y del pequeño nos pasamos a esta parte. Vamos a ver, Valín. Tómatelo en serio. Desde la cuarta. En serio ya, por favor. Porque me estás haciendo... Hoy estás haciendo hoy el ridículo totalmente. Porque vamos. Hoy me estás haciendo el ridículo totalmente, compañero. Porque vamos. Vale. Saltamos. Y ahora corremos, corremos. Saltamos. Vale. Hemos llegado, amigos, a la última fase. La segunda ronda siempre suele caer aquí. Así que vamos a ver. Perfecto. Vamos a ver aquí. Nos jugamos aquí el salto. Perfecto. Me acaba de dar ahí el palo. Pero el palo... No creo... Vale. Fallo garrafal ahí. Vale. Ahí he tenido hoy un fallo garrafal. Pero se puede... Podemos salir invitados de aquí. Vale. Vamos a ver. Pegamos un salto. Salto barrigazo. Madre mía. Tío. Que déjame en paz. Venga. Por listo. Venga. Por listo. Eh, eh, eh. Déjame en paz. Lady Margot. Anda. Bueno, amigos. A la segunda ronda. Puedo decir que estamos sufriendo demasiado hoy en el show modo difícil. Pero a lo mejor mañana... Eh... Bueno, espérate. Empieza a cuenta atrás. Como se vuelven los jugadores me parto. Porque vamos. A ver. Empieza a llegar la gente. Tiene que traer a la gente rápidamente. Vale. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Pum! 38 de 44 personas. Top 50. ¡Hala! Pues todos los que estaban se han quedado eliminados. Así que... Pues nada. Por perder el tiempo. De 59 personas. A clasificarse 38 personas. Vale. Hay alguno que va con el disfraz al completo del perrito dorado. Pero espérate. Si... El perrito... No entiendo una cosa. Pero si habían sacado lo del disfraz del... El... Gliss y Gang. Digo. Que raro que... No lo hayan sacado. Porque vamos. Me tendrían que salir los de los desafíos. Y es muy raro porque no me han salido. Así que... Bastante raro. Bueno. Eh... Mañana... Eh... Domingo 9 de enero. Vais a tener un nuevo gameplay de Fall Guys. Porque en este caso. Si me da tiempo. Lo grabaré por la mañana. Probablemente tengáis un gameplay de Fall Guys por la mañana. Bueno. Vais a tener un gameplay de Fall Guys por la mañana. Porque por la tarde. Probablemente no grabe vídeo. Así que... A lo mejor si me da tiempo lo tengo que grabarlo por la mañana. Vale. Segunda ronda amigos. Nos ha tocado la pirindola. Vamos a ver. Te lo tienes que tomar en serio. 27 jugadores. Que nos hemos... Vamos a clasificar a 27 jugadores. Vale. Creo que amigos. Vamos a jugar en total. Creo que 4 partidas. Por la hora que es y tal. Vamos a jugar amigos ya. Esta sería la cuarta y última partida ya. Así que... Y espérate porque aquel Balín acaba de pegar... Acaba de hacer de las suyas. Como siempre. Aquí mi Balín no se lo está tomando ya en serio hoy. Uy Balín no se lo está tomando en serio amigos. No se lo está tomando en serio Balín. Pasamos del martillo. Olímpicamente. Pasamos del martillo. Vale. Pasamos de la... Bueno de la... Bueno nos ha dado... Nos ha dado ahí un poquillo la esta. Pero bueno no va a dar igual. Vamos a ver. Cuida aquí. Pasamos por el medio. Cuidado con los rodillos de pincho. Cuidado con los rodillos. Perfectamente. Hemos llegado a la fase final amigo. No me lo estoy creyendo en serio. Vale. Cuidado aquí. Saltamos. 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 Cuidado aquí. Deja la pelindola. Venga. Vale. Vale. Podemos entrar por el otro lado. Podemos entrar por el otro lado también eh. Bueno Balín. Por lo menos te vas a llegar a clasificar a la tercera ronda. No me lo creo. Por fin. Balín. Por fin te sales. Por fin. Después de cuatro... Después de tres intentos que has caído a la segunda ronda. Tienes que pasar. En esta partida a la tercera ronda. Madre mía. Por fin colega. Te hacen lo épico. Bueno. De treinta y tres personas que éramos. Creo que nos hemos clasificado veintisiete. Veintiocho. Veintinueve treinta. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. De treinta y seis personas nos hemos clasificado veintisiete. Vamos a ver amigos. ¿Cuál es la tercera ronda? ¿Tercera ronda? Bueno. Esquiva y cae. No me lo creo. Me tiene que tocar esquiva y cae. En serio. Me tiene que tocar esquiva y cae. La tercera ronda. Esquiva y cae. Ya sabemos que es una lotería. Vale. Bueno. Nos ha tocado creo que fruta. Nos ha tocado fruta. Por lo que yo sé. Se clasifican diecisiete personas para la cuarta ronda. Hay que intentar llegar a la cuarta ronda. Comenzamos. Pues cuidado. Sí. Cae fruta. Cae fruta. Cae fruta. Como lo sabía. Como sabía yo que iba a caer fruta. Ojo. Bueno. Nos caemos. Nos caemos amigos. Nos hemos caído. Cojonudo. Vamos a ver. Porque aquí. La fruta. Y además la gente. No. Otra. Me caigo. Madre mía. Esa que en esquiva y cae. Téjete en una potra que no veas. Téjete aquí en una potra que no veas. Ojo. Me iba a caerme. Madre mía. Me he salvado en extremis ahí. Me acabo de salvar en extremis ahí. De esa caída. Vale. Yo creo que no voy a llegar a clasificarme ni de coña. Porque la gente se va a clasificar cada vez más. Y voy a quedar eliminado en la tercera ronda. Pero la verdad es que hoy he tenido más mala suerte. Porque las cuatro partidas que hemos hecho. No sé yo qué decir amigos. No sé yo qué decir amigos. Pero bueno. Hemos llegado hasta la tercera ronda. Por lo menos. Y bueno. Ya nos hemos clasificado cuatro veces. Así que perfecto. Pues mira. Justo las cuatro veces ya nos hemos llegado a... Nos hemos completado ya las tres misiones. De... Vale. Pues amigos. Ahora tenemos 21 de 60 gemas. Nos hemos ganado 8 gemas. Y 180 elogios. Vale. Pues nada. La verdad que estaba... Que estaba bastante guapísimo. Pero bueno. Ojo. No sé qué opinar del show modo difícil. La verdad que estaba bastante guapísimo. La verdad que me ha gustado el show modo difícil. Aunque bueno. La verdad que me ha gustado. Porque juega las pruebas que te tocan. Te tocan en modo difícil. Eso es lo bueno. Y bueno amigos. Yo creo... Y bueno. Ya nos hemos completado amigos. Los tres desafíos de hoy. Así que la de lánzate cinco veces. Clasificate cualquier ronda cuatro veces. Y consiga al menos una medalla de bronce en cualquier ronda dos veces. Y la hemos completado. Así que perfectamente. Y mazo de bien. Y bueno amigos. Ahora tenemos de elogios 24.175 elogios. Ojo. Nada mal. Así que... Pues bueno amigos. Yo creo que vamos a dar por finalizado este gameplay de Fall Guys. Que espero que lo reventéis a muchos likes. Nos lo merecemos amigos. Que hoy hemos jugado cuatro partidas del show modo difícil. En el cual amigos. En la primera partida que hemos jugado. Hemos llegado solamente hasta la segunda ronda. En la segunda partida que hemos jugado. Hemos llegado solamente hasta la segunda ronda. En la tercera partida. Hemos llegado hasta la segunda... En la tercera partida que hemos jugado. Hemos llegado hasta la segunda ronda. Y en la cuarta y última partida que hemos jugado. Hemos llegado amigos. Hemos llegado solamente hasta la tercera ronda. Por lo menos se lo ha pasado de la segunda ronda a la tercera ronda. Por lo menos. Pero la verdad que me ha gustado bastante el show modo difícil. Pero bueno. Habrá que jugarlo más a menudo. A lo mejor. Y ya nos hemos completado amigos. Los tres desafíos diarios. Y bueno. Así que pues nada. Y no nos hemos ganado de momento nada. Pero bueno. Un poquillo lástima. Porque nuestro balí no se le ha tomado en serie. Las cuatro partidas que hemos hecho. Bueno amigos. Pues vamos a dar por finalizado este gameplay de Fall Guys. Y desde el canal de Raúl SGM7. De The Gamer El Crack. Nos despedimos. Y esta tarde amigos. Vais a tener el noveno capítulo. De la serie de Agua y Out. De mi canal de Youtube. Y recordad. Mañana. Domingo el 9 de Enero. Vais a tener amigos. Un nuevo gameplay de Fall Guys. En el cual amigos. Jugaremos cuatro o cinco partidas. Del show modo difícil. Así que. Y adiós. Shhh. Shhh.